Y estamos con Coni. Hoy tenemos una clase espectacular, Coni, porque... Pa' confundir. No, no. ¿Cómo pa' confundir? Pero bueno, vos sos al pam-pam. Sí, al vino bien. No, no. Perspectiva. A dos puntos. Perspectiva. Vamos a hacer algo que es rápidamente para que comprendan. Y esto que trajo Coni, bueno, es o es perspectiva. Pero a dos puntos. A dos puntos, sí. De fuga. ¿Qué sería acá? Muéstramelo acá. Sí. Todo lo que sería esta parte, las caras, fugan a un punto, que sería en este sector, y este otro para el otro lado. Pero acá lo ves perfecto. Claro. Es como que hay alguien que está mirando acá enfrente. Tal cual. Es como si vos te plantés, por ejemplo, a un punto de fuga, vos te plantás en la mitad de una calle y ves que todas las cosas convergen a un punto. Exacto. Y lo da la vista del observador plantado, digamos, en ese lugar. Ahí, en el punto de fuga. Exacto. Y doble sería... Que lo estoy fugando a dos puntas. Por lo tanto, vos estás... Uno está teniendo como volumen. ¿Me entiendes? A mí me encanta porque es una forma, bueno, para los que dibujan, para los que, nada, la verdad es que es una base fundamental en el arte y en todo lo que tiene que ver con el dibujo y demás. Todo lo que es la perspectiva. Y van a ver lo bien que lo explica. Queremos agradecer especialmente a... Muy bien. Espero, espero. Ese sorprendido. Bueno, hay que agradecer especialmente a Plantek. Por supuesto, tienen ahí todos los productos de Plantek. Que la verdad que, bueno, vamos a usar algunos elementos que ustedes van a ver, como las reglas en los lápices. No se falta mucho, ¿eh? Una buena escuadra multiuso, una regla. La escuadra. Buen lápiz goma. Y después, bueno... Y a practicar un poco, ¿viste? Decir, bueno, hoy me siento y lo hago. Exacto. Bueno, así que agradeciendo. Bueno, y comuníquense con Connie, ya saben. Instagram de Connie, Connie Melian, el Facebook y también... De Plantek. De Plantek. Facebook, Plantek Argentina. Instagram, Plantek Argentina. Y vamos a la clase. Dale, vamos a la clase. Lo que vamos a hacer ahora es el dibujo en perspectiva a dos puntos de fuga. Y lo que vamos a representar son estos dos objetos que están acá como vistos de frente, ¿sí? Y cómo me conviene a mí ubicar una vista en planta de estos dos objetos para que yo pueda trazar la mayor cantidad de lados y vértices. Por ejemplo, si yo esta figura la pongo así, de esta forma, perpendicular a esta línea, prácticamente puedo trazar dos vértices. Entonces, girando, 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 girando estos dos cuerpos, me doy cuenta que en esta posición puedo trazar la mayor cantidad de vértices. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y las que están atrás, ¿sí? Entonces, considero que esta es la mejor ubicación de este cuerpo. Y este es el vértice, para mí de referencia, sobre el cual yo trazo una línea que sería como estar de frente así, de frente a estos cuerpos, ¿sí? Es importante trazar sobre esta línea dos otras líneas auxiliares que van a ser una línea paralela a este lado, que sería esto, ¿sí? Trazo esta línea paralela a esto. ¿A partir de dónde? A partir de la ubicación del observador, ¿sí? ¿Sí? Este observador es muy importante dónde lo ubico, porque si yo lo ubico más cerca, mi perspectiva va a ser como demasiado hacia mí, muy, muy alta. Y si yo me alejo, va a ser una perspectiva muy chica. Entonces, esto es una ubicación arbitraria, pero que a mí me permite hacer un buen diseño de dibujo. Entonces, tengo el observador, tengo mi línea y ahora voy a trazar, ¿sí? Esta línea paralela a esta, primer punto de fuga. Y la otra línea, o la otra cara del objeto, paralelo, mi segundo punto de fuga. Ok. Y ahora vamos a trasladar sobre otra línea sobre la cual yo voy a trabajar, básicamente, todos los trazos. Traslado en forma paralela a esta línea, que va a ser mi línea de horizonte, línea de horizonte. Traslado los dos puntos de fuga, punto de fuga 1, punto de fuga 2. Ahora, la altura. Fíjense, esta proporción, volvemos a la imagen 1, se trata de una persona con un, más o menos, un promedio de 1,60 metros de altura. Por lo tanto, si esto es mi línea de horizonte, que son mis ojos, a 1,60, debo bajar para ubicar, digamos, el piso, más o menos, a escala. Todo esto dibujado, 1,60 metros. Ok. Entonces, ya tengo que esta es la base, el punto, por donde voy a empezar a trazar, por ejemplo, este vértice. Este vértice que está tocando esta línea va bajo, 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 bajo. Es toda esta línea auxiliar, ¿sí? Pero bien, la altura. Estoy así. La altura, si supongamos que tengo acá 1,60 metros y la altura es 3 metros, desde el piso hasta acá, a escala, me llega a esta altura. Y ahora, trazo desde este punto a mi línea de punto de fuga 1 y a mi línea de punto de fuga 2. Entonces, ya tengo los dos, digamos, estoy trazando la parte superior de este objeto, ¿sí? ¿Hasta dónde? Vamos de nuevo. Vamos a este vértice ahora. Bajo. Recuerden que siempre esto tiene que ver con el observador. Fíjense, la línea de este vértice al observador, que es lo que yo estoy viendo, hasta el corte de esta línea, que es como frontal a todos estos dos cuerpos. Y de ahí, bajo, perpendicularmente a la línea auxiliar, y hasta acá, tengo delimitado, junto con la traza del otro punto de fuga, mi cara, que sería todo este lado, ¿sí? Esta cara. Y lo mismo sucede con cada uno de estos otros objetos. Esto es la explicación de este desarrollo más avanzado, sobre el cual se diseñó ventanas, puertas, personas, jarrones, árboles, ¿sí? Todo en dibujo en perspectiva. Y es lo que vamos a hacer nosotros ahora, cuando comenzamos a colorear. Vamos a trabajar con una paleta de colores, con amarillo cromático, cian, magenta, negro, blanco y ocre. Y podemos trabajar con agua, como haciendo algo acuarelazo, ¿sí? O técnica acuarelable. Vamos a hacer como viniendo de atrás para adelante. Primero al cielo y después lo que correspondería a lo que sería suelo. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar más intenso. Y un lindo pincel para lograr efectos es este, el abanico, abanico de fibra sintética. Y vamos a tratar de lograr otros tonos, un verde más seco. Y vamos a comenzar por el trazado, o mejor dicho, ya no es trazado, sino que es completar los dibujos, el dibujo, el diseño, la obra, como quieran llamarlo. Esta sería la representación real de un dibujo, gracias a los dos puntos de fuga establecidos a partir de un observador. Si tenés un comercio o querés abrir uno, el Tigre Todo Fibro es el mayorista integral de productos en Fibro Fácil. Envíos a todo el país. La mayor seriedad y trayectoria nos avalan. Calidad Kuwait Calidad Plus Calidad Calidad Freijuana Calidad Calidad Continua Calidad Calidad Gracias por ver el video. Y ya estamos con Lidia González Varela y me encanta la mesita que tenemos hoy, que es una mesita plegable. Exactamente, es una mesa plegable que me hizo Walter. Toda con listones de pino, son listoncitos de pino, bueno así encuadrantes. Y este, bueno, lo que hice es jugar un poco con los mismos colores de moda en este momento, pero con el barniz y los tonalizadores. Y tonalizadores. El tema de los tonalizadores es espectacular, ahí estamos viendo la mesita plegable. Además cada una puede tener una mesita diferente porque es como que te da a jugar. Es la idea, acá jugué un poco con todos los colores y un efecto así que me encantan a mí, esos efectos con alcohol. Así ve, algo más, algo diferente, pero lo podían haber hecho en dos colores o uno solo. Pero como los cuadrantes me permitía usir varios colores de tonalizadores. Está muy bueno, quiero agradecer especialmente, por supuesto, a Gualtana, que él siempre tiene todas estas maderas divinas. Pobre se pone, le digo, y hacemos. Y bueno, y nada, un montón de cosas, es un trabajo en conjunto, a Eterna por supuesto, sigue el concurso adelante. Ya saben, el WhatsApp y toda la línea Eterna. Y la verdad que hay mucha interacción. Exactamente. En esta época da ganas de pintar. Exacto, y hay un montón de cosas que se pueden hacer fácilmente, rápidamente y enseguida tenés el trabajo terminado. Así que bueno, espectaculares, no podemos esperar. Vamos a la clase, recuerden antes de ir a la clase que este programa lo pueden ver en YouTube en este momento. En este momento. Bueno, vamos, vamos a la clase. Gracias. Bueno, aquí vemos la mesa, la tapa de la mesa, mejor dicho, hecha toda con listones de madera, tanto así formando cuadrantes y el borde también en su listón de madera, al cual ya encinté. Y le voy a dar la primera mano de barniz al agua natural de Eterna, que en este caso va a ser como sellador. Tomo una pinceleta y la sello absolutamente toda. Ahora, lógicamente, para que sea más fácil, voy a seguir el sentido de cada una de estas tablitas, estos listones, y voy así cubriendo absolutamente todo. Una vez que lo complete, lo seco y continuamos. Bueno, vamos a empezar a preparar cada uno de los colores. Tengo el barniz al agua, el tonalizador en este caso es color fucsia. Y la intensidad va a depender de la cantidad, lógicamente, de tonalizador que yo coloque. Eso va a ser de acuerdo al gusto. Entonces, lo que voy a hacer es tomar este palito como para revolver bien y voy viendo si queda muy claro o quiero mayor intensidad. Tengo que mezclar muy bien el pigmento, o sea, el tonalizador, con el barniz al agua. Tomo una pinceleta y comienzo a pintar cada una de las tablitas. Ven que son barnices con color que permite que se vea la veta de la madera. Listo, acá también tenemos preparado de la misma manera con el tonalizador amarillo-limón. Listo, acá también tenemos preparado de la madera. quito la cinta para que vean justamente los cuatro colores como han quedado si algo se ha filtrado limpiamos no hay problema tomamos un pincel se retira el exceso de color que se haya justamente pasado una vez seco los cuatro colores vamos a proteger todo nuevamente con el barniz al agua natural para hacer luego el efecto que buscado sobre este cuadrante color rosa de fucsia mejor dicho vamos a aplicar el barniz también que en este caso blanco preparado como siempre un tonalizador blanco aplico una capa fina y mientras esto esté húmedo tomo alcohol y abro la pintura ahora sobre el barniz y tonalizador rojo fuego aplico nuevamente el barniz blanco rápidamente antes que seque y abro la pintura con alcohol permitiendo se vea el color de base siguiendo en este caso la beta de la madera así queda la mesa la tapa de la mesa con el blanco y el efecto de alcohol vamos a hacer lo mismo ahora con este mismo barniz tonalizado con el color blanco pintamos todo el borde y la pata de la mesa bueno aquí vemos entonces para hacer un resumen utilizamos barniz al agua y los tonalizadores fucsia naranja amarillo y rojo fuego hicimos un efecto alcohol en este caso con color negro y en este caso con blanco la protección final y justamente nuevamente con dos manos de barniz al agua natural te invitamos a la catorceada edición de expo arte navideña del 13 al 16 de noviembre de 2019 de 13 a 20 horas en sarmiento 1867 círculo de oficiales de mar ciudad autónoma de buenos aires podrás encontrar exposición de arte ambientación y decoración navideña venta de productos e insumos piezas terminadas y más descarga tu entrada con descuento en www.expoartenavidad.com.ar organiza guía del arte encontrarnos en instagram como arroba guía del arte eventos y en facebook como expo arte navideña te esperamos y es un placer estar con veros de la comarca porque bueno cada vez que viene la pasamos bomba sí la verdad que sí re lindo re lindo de lindo encontrarte y además no solo nos encontramos cuando grabamos manos sino con veros nos encontramos en todas las exposiciones y la verdad que me encanta ahora bueno viene una expo pronto expo arte navideña que esté ahí en la segunda semana de orquídea ahí vamos a estar expo de orquídea en el círculo de oficiales de mar es un clásico yo tengo mesa pero voy a estar dando talleres claro todos los días así que vamos a trabajar navideña me encanta y te inspira te inspira tiene cosas hermosas pueden comprar que sí importante muchísimas cosas hay de todas las cosas técnicas bueno todo también agradecer por supuesto al esposo al señor esposo y el sobrino que nos hicieron los bellos maceteros y dar el macetero que es como idea de mi sobrina de mary poppins sí bueno muy lindo porque además lo colgarlo lo puedes apoyar en algún rincón como quieras trae para colgar así que también ahí está y agradecer a positivo esténciles que tienen todos estos esténciles quiero que los vean que están hermosos ahí están que tomamos todos por cámara porque ustedes vean toda la variedad agradeciendo a la gente de positivo a ignacio que hay siempre meta es hermosa la verdad que son hermosos y acá aplicaste bueno ahora vamos a ver ahora vamos a ver mira qué lindo queda me encanta todo queda todo en este estudio queda divino y también por supuesto comuníquense con vero porque está cerrando el año estamos cerrando el año ya el profesorado y con el conservatorio gracia se reciben la primera camada de chicas casi 60 chicas muy bien con todo lo que pintura decorativa y bueno también rinden muchas de primer año pero fue un año hermoso el año hermoso con mucho trabajo además internacional porque te fuiste a chile que tenemos a chile también muy bien todo el país así que bueno espectacular vamos igual todavía veros después sigue viniendo pero bueno esto es antes de la expo arte navideña vamos a hacer este proyecto de estos proyectos vamos al paso a paso vamos vamos a ver acá estamos con el paragüero en forma de paraguas lo primero que vamos a hacer es encintar más o menos a la mitad con una cinta de enmascarar para después ya tener la lista para poner el color rosa o sea que ya la dividimos la tenemos presentada y podemos empezar a pintar con el color uva que vamos a utilizar en la parte de arriba es uva de pintura la tiza con una linda pinceleta base plana pero lija vamos a dar toda la superficie de arriba en uva bueno estamos pintando de manteca en esta parte de abajo elegí estos colores que me encantaron el manteca con el uva y ahora en el medio que le vamos a dar con el rosadito esta combinación queda muy buena bueno ahora vamos a pasar a hacer el stencil de positivo stencil es elegí este que me encantó que está hermoso para combinar con el paragüero encinten siempre chicas para que no se les mueva acá en esta parte lo pueden poner sobre el mismo stencil porque yo voy a utilizar solamente la parte de las flores un pincel de cerda dura vamos a utilizar color manteca descargamos bien como siempre les digo en la servilleta pero bien descargado no así con toquecitos descargan bien y como es un stencil grande sostenemos porque si no se nos empieza a mover y se puede colar la pintura por entre medio de todos los pedacitos que tiene el stencil aparte este tiene flores grandes así que vamos a trabajar tranquilas si está bien afirmado no tenemos ningún problema seguimos pintando vamos a hacer los laterales de todo este stencil de las flores de expositivo ignacio siempre tan bueno que me hace los esténciles que me gustan y ahora una vez que lo terminemos les voy a contar un poquito cómo lavo yo los esténciles para que lo tengan en cuenta porque apenas terminan de usarlo chicas tengan siempre a mano un secreto super importante que les voy a dar más que queda lo pueden hacer un poquito más tenue para ir trabajando el stencil lo tienen que lavar con algún anti grasa lo que yo uso es un anti grasa le pongo un poquito por arriba y con la esponja de la cocina y agua tibia lo refriego un poquitito y ahí sale todo en el momento así que les queda impecable bueno ahora vamos a realizar la rosa que yo acá Acá la hice un poquitito con lápiz, pero la pueden realizar si quieren a mano alzada. Lo que hice fue darle una mano del rosadito que usamos en el medio, en esta parte del centro del paraguas. Una manito así, aguadita, tipo acuarela. La vamos a dejar secar mientras paso a trabajar a las hojitas. Para el flotado, pincel angular lindo, que esté en buenas condiciones, agua limpia, la pintura en forma de montañita, como les digo. El pincel entra y sale del agua, cargamos la punta del pincelito y descargamos en la paleta. Y ahí lo que yo hice fue ir haciéndole todas unas vueltitas, pero ven que lo voy moviendo. Entonces le da como un efecto más lindo a la rosa. Lo mismo que hago con este color, también lo vamos a hacer en los bordes. Cargamos, cargamos la puntita con blanco ahora, en este caso, descargamos en la paleta. Y todo lo que son bordes, le vamos a dar las luces. Ahora ya que dimos todas las bases y nos gusta cómo quedó la flor, lo que hice con la colita del pincel es adornarla y hacerle unos puntitos con bastante pintura para darle un detalle final a la terminación del trabajo. Bueno, y para terminar el trabajo, lo que hice fue barnizar toda la pieza. Entonces, con pincel seco le hice unos detalles en chocolate, que integró todo el trabajo. Le terminé también con unos esténciles en color uva de los costados, de positivo esténcil. Y bueno, me pueden seguir en las redes, en Instagram, La Comarca García, y en mi página y en mi Facebook, que tienen el mismo nombre, La Comarca Verónica García y La Comarca Láser, donde consiguen los productos de mi marido.